Ayer, amigo televidente, se llevaron a cabo al menos 93 allanamientos en diferentes puntos de Guatemala, en Chimaltenango, en Zacatepeque, en Santa Rosa, en Retaluleo y principalmente en Escuintla. Allí se estaba dando el seguimiento, las diligencias para capturar a quienes eran justamente los integrantes de una banda conocida como Los Tumbadores. Ellos se encargaban de robar dinero y también el robo de drogas a diferentes organizaciones criminales. Tenían colaboración con cárteles internacionales, así que estaban muy coordinados. El tema que queremos dar seguimiento es que entre estos 20, algo de capturados, 24, tenemos entendido, el día de ayer, justamente están nueve policías. Unos de ellos estaban ya de baja, pero algunos de ellos continuaban activos entre la Policía Nacional Civil. Estamos dándole seguimiento a estas capturas de los policías justamente que fueron encontrados en fragancia por las autoridades. Así que vamos a ir con José Martínez, quien en esta mañana tiene más detalles para que usted tenga más actualización de lo que sucedía ayer en nuestro país. Definitivamente muy importante la investigación del Ministerio Público y también de la PNC. Así que adelante. Entonces, José Martínez, buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Coméntanos. Muy buenos días, Odelí. Por aquí también el estudio central. Por supuesto, un tema que causó revuelo y ocupó los titulares de ayer. Estos más de 93 allanamientos que el Ministerio Público y la Fiscalía de Casos Especiales ejecutó con ayuda de la Policía Nacional Civil para capturar a los integrantes de esta estructura criminal. La segunda fase de los tumbadores. Estos eran los marrocos. Se hacían llamar porque eran dirigidos por los hermanos marroquín. Como bien lo mencionas, nueve elementos de la Policía Nacional Civil, algunos de ellos aún de alta, estaban siendo partícipes de esta estructura criminal. Ellos se prestaban para realizar algunos allanamientos de manera ilegal, también para interceptar el paso de algunos contenedores cargados con cocaína y algunos otros con dinero para poder robárselos y posteriormente negociar esa mercancía con cárteles de la droga, cárteles mexicanos de la droga. Las reacciones no se han hecho esperar. Esta mañana hemos hecho contacto con la señora comisionada presidencial para la reforma policial Adela Camacho de Torreviarte, quien se encuentra realizando una comisión especial, pero que muy amablemente vía telefónica nos atiende al consultarle acerca de estos malos elementos que aún permanecen dentro de las filas policiales. Pues ella nos indica que el mensaje para la población debe ser la denuncia, en primer lugar, que siga denunciando a los malos elementos porque gracias a esa denuncia se ha logrado detener a estos elementos de la Policía Nacional Civil que están en algún momento cometiendo actos reñidos con la ley. Que el mensaje, dice ella, debe ser de confianza en las fuerzas de seguridad porque precisamente la reforma está trabajando por excluir a todos estos malos elementos. Escuchemos las palabras de la comisionada Adela de Torreviarte. Me parece que la policía hizo el trabajo que correspondía, investigaron en la autodefuración y la inspectoría está trabajando. Y muy claro el mensaje que han mandado los mandos policiales de no permitir ningún policía delincuente en la institución, porque es delincuencia, obviamente. Y este proceso se ha venido trabajando y será un continuo. Miren, el dinero que pueden obtener por contribuir con estas redes delictivas que son redes delictivas que han afectado a toda Guatemala y que obviamente tienen muchísimo dinero para comprar personas de instituciones de seguridad y de justicia. Yo creo que a lo interno se está mandando un claro mensaje y al pueblo de Guatemala también. que no se permitirá actos diseñados con la ley dentro de la institución. Correcto, comisionada. Siempre en el tema de la depuración, el año 2017, ¿cómo cierran el tema de depuración de malos elementos, comisionada? El número exacto no lo tengo de los procesos que se llevaron, porque hay unos que están en proceso a lo interno, denuncias que se han asistido y que tienen que solventarse internamente y hay otros delictos que sí ya son puestos a disposición de tribunales. No tengo el dato exacto conmigo, pero también se estuvo trabajando y obviamente lo que pasa es que estas investigaciones toman tiempo, ¿verdad? Porque ayer fue un importante operativo que había tomado. Bueno, parte de la conversación que tuvimos vía telefónica con la comisionada presidencial para la reforma policial en relación a este importante tema de la depuración y las capturas que se han dado al interior de la institución. Ella menciona que hay una división bastante importante que es la Inspectoría General. Esta es la que se encarga precisamente de detectar todos aquellos casos en los cuales los elementos pudieran estar involucrados en actos reunidos con la ley. Hay una línea específica para que usted, si tiene conocimiento de algún elemento de la Policía Nacional Civil que en algún momento le haya querido ser partícipe de algún acto o algún delito, pues hay una línea telefónica que es el 2500-1125. Esta es la línea específicamente para que usted pueda denunciar esos casos o cualquier tipo de abuso, cualquier conducta que no sea la apropiada en un elemento de la Policía Nacional Civil. El mensaje, dice la comisionada, es claro. Los elementos de la Policía Nacional Civil que quieran estar involucrados en actos reunidos con la ley, pues tendrán que pensarlo dos veces porque esta división de la Inspectoría está trabajando por identificar cada uno de esos casos y posteriormente capturarlos como el día de ayer que se da estas detenciones de nueve elementos de la Policía Nacional Civil. Un comisario entre ellos, un subinspector y los otros siete agentes de la Policía Nacional Civil que estaban incrustados en esta estructura criminal de los Marrocos. Odili, este es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana y yo regreso contigo al Estudio Central de TN Todo Noticias. Buenos días. Gracias entonces, José Martínez, con estos detalles y es que definitivamente en estas instituciones justamente se aprende de estos comportamientos de algunos grupos corruptos dentro de la misma institución de la Policía Nacional Civil. No podemos generalizar porque hay agentes que realmente tienen ética profesional y están colaborando con el combate a la corrupción y todo este tema de la seguridad en Guatemala. Sin embargo, es importante que como medio social nos demos cuenta y también aportemos a estas malas conductas policiales como mencionaba José Martínez, haciendo la denuncia correspondiente cuando creamos que realmente están abusando de la autoridad de estos agentes. No podemos generalizar, pero sí es importante también hablar del tema de la depuración de esta institución que ayer justamente estaba abordando Pablo Castillo, el tema de que ellos están frustrando estos crímenes en donde lamentablemente se menciona que están involucrados agentes de la Policía Nacional Civil.